Música 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 A la vuelta Música 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 ¡Viva Cucuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amará! ¡Viva los cerros y caroteados de mi quebrada! ¡Viva Cucuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amará! ¡Viva los cerros y caroteados de mi quebrada! ¡Viva Cucuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amará! ¡No te separe de mis amores! ¡No te dicen bollar! ¡Gracias!